Continuamos en Noticieros Cable R.B. y como se lo comenté desde el inicio de este noticiero, para mí es un gusto poder entrevistar, pues gracias a la magia de la tecnología, y ahora usted sabe que después de la pandemia se acercaron las personas y se facilitan estos ejercicios de comunicación, pues con la consejera presidenta del CEPAC, la maestra Paloma Blanco López, a quien me da mucho gusto saludar. Maestra consejera presidenta, ¿cómo está? Muy buenas tardes o días, dependiendo cómo nos estén viendo. ¿Qué tal, Gilberto? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, agradecida de este espacio que me das para conversar contigo y con tu auditorio. Por supuesto, y se lo comentaba, bueno, este segmento lo grabamos este jueves, se lo comentaba antes de entrar al aire para poderlo transmitir el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muy rápido nos respondieron poderla entrevistar. Presidenta, en un día con mucho trabajo para ustedes, para sus consejeros, para todo el equipo del CEPAC, un día que concluye el registro de diputaciones locales de mayoría, mañana viernes o hoy viernes que comienza el registro de planillas y presidentes y presidentas o candidatas a presidentes y presidentas de los ayuntamientos. Bueno, no para el trabajo electoral en su oficina, en su consejo que usted encabeza. Así es, estamos en plena marcha del proceso electoral y como bien mencionas, los plazos que tenemos en puerta, pues es precisamente este registro de candidaturas a diputaciones por representación, perdón, por mayoría relativa, comenzó el día primero, concluye precisamente el día 7. Tal como anotas, la etapa para los registros de diputaciones de representación proporcional y de ayuntamientos será del 8 de marzo al 15 de marzo. Sí, y bueno, estaremos muy pendientes. A los municipios nos interesa, pues sí, la elección federal, por supuesto, las senadurías, pero la verdad es que entra en una etapa en la cual el auditorio, el público, la opinión en general, pues está mucho más pendiente, que son sus autoridades que están más cercanas, en este caso, los ayuntamientos. Y cómo, a nivel general, cómo va este proceso, este proceso electoral, ¿cómo lo puede evaluar en estos primeros días, aunque ya propiamente pasaron dos meses completos, consejera? Mira, en cuestiones operativas vamos bien. La verdad es que, aunque el proceso electoral inició oficialmente el día 2 de enero de este año, CEPAC tiene trabajando desde el año pasado, aproximadamente a partir de agosto, septiembre, algo complejo, porque si ustedes recuerdan, si tú recuerdas, en aquellas fechas estábamos en plena organización de un plebiscito, ya estábamos con las actividades de organización del proceso electoral. ¿Qué pasó en ese entonces? Pues realizamos, por ejemplo, convenio con INE, para llevar a cabo en forma coordinada las actividades de este proceso electoral, que es concurrente. Identificamos algunos inmuebles idóneos para la operación e instalación de comités y comisiones distritales, municipales, y emitimos una serie de acuerdos que establecían las reglas o los pasos para asegurar la participación política de personas con discapacidad, juventudes, de personas de la diversidad sexual, la conformación de alineamientos de paridad, entre otros acuerdos que sirvieron para tener una base firme para el inicio del proceso electoral. En este año, lo que hemos ya hecho es, concluimos ya la licitación para el servicio de PrEP, se instalaron, se tomó protesta a las personas que integran los comités y las comisiones, que ya están en funcionamiento, ya se les ha capacitado, también tenemos ya avanzado lo que tiene que ver con la implementación de la Ley 3 de 3 y los diferentes convenios o el convenio que hicimos con el Tribunal, con el Poder Judicial, y bueno, lo que tiene que ver también con los registros, que es justo lo que estamos en este momento llevando a cabo para las candidaturas que se van a postular. Eso es lo que hemos llevado hasta ahora de este proceso que, insisto, oficialmente inició el día 2 de enero, pero la preparación lleva ya un buen par de meses. Sí, y aparte lo resumió en apenas un par de minutos y todo el trabajo que eso ha conllevado. Y bueno, durante estos meses el debate o la polémica o uno de los temas principales ha sido el tema de los recursos económicos. ¿Cómo va esto, consejera? Se lo pregunto. ¿Continuamos en el mismo posicionamiento? ¿El dinero que aparentemente se ha autorizado será suficiente? ¿Cuál es la posición de este consejo que usted encabeza? Bueno, como bien mencionas, en un principio sí hubo una reducción importante al presupuesto o al proyecto originalmente presentado por el consejo. Sin embargo, hemos avanzado bien. Recordemos que inicialmente fueron aprobados 100 millones de pesos. El organismo accionó algún camino jurisdiccional, pero también abrimos el camino del diálogo con el Poder Ejecutivo, con la Secretaría de Finanzas. Afortunadamente hubo escucha y respuesta. Recibimos una primera ampliación por 50 millones. Esa ya está garantizada. Y durante el mes de febrero recibimos en diferentes momentos ya los 100 millones de gasto para proceso electoral. Aún no tenemos en líquido, digamos, los 50 millones de la ampliación, pero ya están garantizados. Entonces, vamos bien. Lo que hicimos fue proteger las actividades esenciales del proceso con ese recurso. Y de esa manera hemos podido transitar sin mayor complicación. Sí, con diversos ajustes, con diversas actividades que finalmente no pudieron realizarse como se tenían planeadas, pero ninguna que comprometa esencialmente el proceso. Sí, bueno, habló del previsito del año pasado, pero oficialmente va a ser su primera elección como consejera presidenta. A título personal, ¿qué siente, qué comentario merece esto que será trascendental para los potosinos? Pues sí, es una mezcla de emoción y de mucha expectativa. La verdad es que yo me siento tranquila. Si bien es cierto que es mi primer proceso, la verdad es que CEPAC es un organismo que se caracteriza por tener una amplia experiencia, ya 31 años, en la organización de procesos electorales. La gente que forma parte de mi equipo de trabajo, las consejerías electorales, las diferentes titularidades en las direcciones, unidades y coordinaciones, son personas con experiencia, conocedoras de la materia, que además tienen una gran capacidad para llevar a cabo su trabajo con una calidad excepcional. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy contenta, me siento, obviamente me representa un reto, pero no tengo ninguna duda de que saldremos adelante y nuevamente entregaremos resultados impecables a la ciudadanía potosina. Bueno, y es que usted no lo dijo, Presidenta, pero usted también se ha preparado prácticamente más de la mitad de su vida para puestos como estos. Sí, en realidad, pues ha sido un camino que ya lleva varios años, o sea, yo, este, mi trayectoria ha sido desde la sociedad civil, pero también desde la academia, este, comencé como supervisora electoral en algún proceso local, después estuve como consejera distrital en dos procesos, dentro del INE, y bueno, ahora en este momento toca estar acá, pero contenta, de verdad, contenta. No, pues que le van a contar siendo supervisora, yo también fui en alguna ocasión capacitadora electoral y también me tocó ser supervisor a la par de que me dejaron continuar en los medios de comunicación. Agradezco mucho al INE que me haya hecho esa, pues, facilidad de poder hacerlo. ¿Cree usted que tengamos mucho en común la autoridad electoral y los medios de comunicación, aprovechando, pues, esta connotación de esta plática, consejera? ¿Tendríamos que ser, o tendríamos que tener los mismos, incluso los mismos valores que tienen organismos electorales, como ustedes, como el INE, no? Sí, definitivamente hay algunos principios en común, no? Estamos hablando de certeza, de transparencia, de máxima publicidad, legalidad, que son algunos de los que coinciden, los principios que coinciden. Más allá de eso, me parece que somos un complemento, la verdad es que los medios de comunicación tienen un papel fundamental cuando hablamos de procesos democráticos, ¿no? Gracias a la información o a la cobertura oportuna que realizan los medios de comunicación, es que, por ejemplo, se da a conocer la actividad de la autoridad electoral, pero también las plataformas y las propuestas de las diferentes candidaturas. Y esto, a fin de cuentas, tiene como objetivo que la población reciba información para que deje esta idea de que la población únicamente se voltea para cuando hay momentos de elecciones, sino que podemos avanzar hacia una sociedad que está informada y que participa en forma mucho más activa, no solamente en las elecciones, sino en cualquier momento o en cualquier proceso que implique participación política ciudadana. Sí, y bueno, y si bien nuestro trabajo está normado, o sea, hay marco jurídico que nos indica por dónde, pues parecería que muchos vamos por la libre. Mire, perdón, en este sentido, ¿el monitoreo de los medios lo está haciendo el INE específicamente? ¿No hay monitoreo de medios a nivel local, Presidenta? Sí, sí hay monitoreo de medios a nivel local. ¿Cómo va? Por eso, cada mes, cada mes precisamente en las reuniones de Consejo General, damos un informe de cómo está siendo este monitoreo. Hasta ahorita, la verdad es que es tranquilo, sobre todo pensando en los momentos, ¿no? O sea, aún no existen candidaturas, digamos, ya registradas, consolidadas. Entonces, seguramente, conforme pase el calendario, pues estaremos teniendo más información sobre este tema. Me parece muy interesante ser muy pendientes de estas sesiones, porque yo conozco y convivo todos los días con muchos compañeros que, bueno, ven con interés y ven también con mucha esperanza poder hacer una cobertura, pues, muy pareja de todo. Y creo que ese es nuestro objetivo, y esperemos aquí en Noticieros Cable RB poder cumplirlo. Bueno, hoy jueves estamos grabando esta entrevista, cierra, como lo vimos al principio de la entrevista, cierra el plazo para registrar candidaturas a diputaciones locales de mayoría y este viernes 8 comienzan entonces las de ayuntamientos, que es quizá la parte más gruesa, ¿no?, de los registros. Sí, efectivamente, también estamos esperando que ya una vez que inicie esta etapa, pues también tengamos una participación y un acercamiento mucho más abundante por parte de los partidos políticos para presentar sus registros. Efectivamente, inician el 8 de marzo, concluyen el día 15. El día 15, muy rapidísimo. Bueno, el tema de registros y cómo está mezclado, cómo se liga con el tema de la ley 3 de 3 y cómo se revisa esto, quiénes son quienes lo vigilan, son ustedes mismos, es algo autónomo, cómo se da. Sí, bueno, me parece que este es un tema bastante importante porque en este proceso electoral se implementa la ley 3 de 3 contra la violencia de género, debemos recordar que además de la autoridad electoral son responsables de su aplicación los partidos políticos y los tribunales electorales. El CEPAC emitió lineamientos para la verificación de los requisitos de la ley 3 de 3, los requisitos que deberán presentar los partidos políticos ante CEPAC para hacer esta verificación en un primer momento es un formato llamado bajo protesta de decir verdad de las personas candidatas donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los supuestos y lo que nosotros como CEPAC hacemos y que ya firmamos un convenio de colaboración con el Poder Judicial es que enviamos esta información al Poder Judicial para que en sus registros identifiquen si estas personas se encuentran en alguno de los supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Recordemos que la ley 3 de 3 se trata de que una persona no podrá ser candidata o candidato por cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para un empleo, cargo de comisión, etcétera si cuenta con sentencia penal firme por la comisión de delitos como contra la vida, integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, contra el desarrollo psicosexual, violencia familiar, violación a la intimidad personal, violencia política contra las mujeres en razón de género o ser una persona deudora alimentaria morosa. Entonces, si de la verificación que se hace a través de esta ruta se encuentra una persona en alguno de estos supuestos, lo que va a hacer es que el CEPAC previo a la emisión del registro va a notificar al partido político para que manifieste lo que a derecho corresponda y en su caso sustituya la candidatura. Como bien lo apuntó usted, tema importante, toral, complejo, a título personal supondría que muchos partidos políticos quizá ya en el calor de las campañas van a estar usando esto como bandera pero sí dejar en claro que son sentencias ya de la autoridad judicial, no acusaciones ni denuncias que se puedan dar en ese proceso. Eso entiendo yo que usted no escribe las leyes ni las dicta pero ¿qué pasaría si hubiera una denuncia en ese sentido? Sí, en ese sentido va la ley 3 de 3. O sea, se trata de no solamente de evitar que agresores accedan o tengan un puesto sino también se trata de dignificar la política. Hasta ahorita sí hablamos de sentencias pero seguramente tendremos que analizar mucho a raíz de la experiencia de este proceso electoral porque como bien lo dices esta ley 3 de 3 que ahora toca implementar es porque es nuestra responsabilidad pero en realidad es un logro de lucha de mujeres que han estado empujando el tema en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales, con las autoridades electorales, con partidos políticos. Por eso mencionaba yo que la implementación, si bien la autoridad electoral en este caso CEPAC tiene una responsabilidad y tiene un camino que seguir, pero también los partidos políticos son el primer filtro para que sus candidaturas tengan este cumplimiento digamos. Entonces, es una responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida, por supuesto. Y ya para finalizar y agradecerle mucho tu tiempo en este día importante también para el CEPAC aunque ya de aquí hasta el 2 de junio y hasta el miércoles posterior y hasta unos días más después del miércoles del conteo pues van a ser importantes. El INE ya contrató a su personal operativo hablábamos de supervisores y capacitadores. ¿Ustedes ya están afinando ello? ¿Cuándo se integran? ¿Hay una convocatoria abierta? La convocatoria aún no está. La convocatoria para supervisores y capacitadores electorales locales estará disponible a partir del día 18 de marzo en nuestras redes sociales, en nuestra página. En ese sentido, invitar a todas las personas que estén interesadas en participar como supervisores o capacitadores que puedan estar al tanto de la convocatoria. Se estarán integrando en el mes de abril pero la convocatoria estará lista a partir del día 18 de marzo. Muy bien, para estar muy al pendiente porque bueno, pues también mucha gente espera no sé si a usted le llegó a tocar, espera precisamente ese tiempo cada tres años para poder emplearse. Además de que los sueldos son bastante buenos aunque el trabajo sí es pues de sol a sol y sin ningún tiempo porque el tiempo electoral pues sí no coincide con los tiempos laborales. Y finalmente agradecerle su tiempo, consejera presidenta. Hoy que, bueno, hoy que vamos a transmitir esta entrevista, 8 de marzo. ¿Qué comentario le merece el Día Internacional de la Mujer? Usted que representa a un, finalmente a una autoridad en San Luis Potosí a la cual ha llegado con base a su trabajo, a su capacidad y a su estudio. Es un día importante recordar que no es una fecha para celebrar. ¿Por qué no celebramos? Porque a pesar de todos los logros aún hay muchas barreras que en forma simbólica o en forma legal han impedido el pleno acceso a las mujeres a todos sus derechos. Sin embargo, también es una fecha en la que las mujeres conmemoran lo que se ha ganado, analizan esos espacios o esas barreras y generan rutas de acción acompañadas, reconociéndonos unas en las otras. Cuando nosotras como mujeres decimos que lo personal es político significa que lo que nos pasa a nosotras cuando nos agreden, cuando nos violentan, cuando tienen algún tipo de violencia hacia una, en realidad es algo que se va transmitiendo y que se va generando hacia las otras. Entonces, yo los invito en esta fecha a conmemorar y hacer este análisis. Permítanme decirle a tus televidentes hombres que esta no es una fecha para felicitar a ninguna mujer, por favor no cometan esa situación de felicitarnos porque somos la cosa más hermosa de la creación y exaltar cosas que no vienen al caso. Es una fecha para conmemorar y en ese sentido reconocer a todas las personas mujeres que antes que yo estuvieron armando camino para poder llevar a cabo, por ejemplo, esta entrevista ahora que yo estoy aquí como cabeza de un organismo electoral, pues sí, por supuesto viene de un esfuerzo personal, pero también viene de una lucha de muchas mujeres que estuvieron pugnando porque los derechos político-electorales para las mujeres fueran plenos, para que las mujeres estuvieran en estos espacios de toma de decisiones. Y en ese sentido, las que estamos en estos momentos, tenemos una responsabilidad de seguir abriendo brecha para las mujeres que vienen atrás de nosotras. No pudo haberlo dicho mejor, nos sumamos a este punto de vista. Por cierto, agradecerle, bueno, no agradecerle, pero sí reconocer la gran apertura que están teniendo con los medios de comunicación, tanto el Comité Municipal de Río Verde, Ciudad Fernández, San Silvio de Acosta, donde tenemos cobertura de esta televisora de cable, y también de la Comisión Distrital Número 11. Nunca habíamos visto en todo este tiempo de cobertura, pues esta apertura a los medios de comunicación de estas autoridades electorales, y eso sin duda lo celebramos. Muchísimas gracias, consejera Presidenta, gracias por su tiempo, y bueno, pues que todo salga muy bien en este proceso electoral 2024 en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, y al contrario, un agradecimiento por este espacio, para poder conversar, y estamos aquí a la orden. Muchas gracias, buenas tardes. Así es, muchas gracias, hasta la próxima, gracias. Y nosotros regresamos a más en Noticieros Cable RB.